Fue como una etapa ya, un nivel más abajo, digamoslo así, pues casi, todavía me faltaba un poco más, lo que pasó después de ahí fue que yo comencé a dormir en las calles, comencé a vivir lo que era, porque es que es muy fácil y una persona adicta, es muy difícil que logre tocar un fondo si siempre tiene quien le lave la ropa, si siempre tiene quien le dé de comer, si siempre tiene quien le abra la puerta para que se bañe. Una persona difícilmente en algún momento va a decir yo necesito cambiar ya porque ya no se puede, a menos de que un día se encuentre solo, totalmente solo y pueda y tenga la oportunidad y Dios tenga misericordia y esta persona pueda reflexionar en un momento y decir lo he perdido todo, lo único que me queda es mirar al cielo. Y creo que eso es lo que mi mamá tenía, su esperanza era esa, ¿verdad? Que yo viéndome solo, viéndome sin nadie, yo pudiera reflexionar. Entonces, ya se puede que mi mamá me echó, pasaron tres años en los que yo viví en la calle, dormía en las aceras, pedía dinero, comía de la basura, asaltaba, robaba, no me importaba nada, ¿verdad? A los años me encontré con mi papá, la misma situación en la calle, lo de hecho mi mamá se tiró a la calle y mi papá y yo nos juntamos y comenzamos a consumir drogas juntos y a robar y a asaltar juntos y fue como la etapa más difícil porque mi papá a pesar de que era como era o hizo las cosas que hizo, mi papá era bueno y él me amaba, yo lo amaba a él, pero había un orgullo y nunca nos lo decíamos, ¿verdad? Pero lo triste fue cuando consumimos porque yo ver a mi papá en esa situación y él verme a mí, mi papá lloraba, yo recuerdo que la primera vez que consumimos drogas juntos, mi papá, después de que ya terminamos y ya quedamos así, ¿verdad? Que no teníamos nada y mi papá se puso a llorar y me decía, César, usted no tiene una idea de cómo yo me siento, de ver lo que estoy haciendo, mi hijo, usted, yo lo alcé en mis brazos aquí, yo lo tuve a usted aquí y hoy verme aquí con usted, yo siento que ya fracasé en mi vida, se acabó, yo fracasé, ¿verdad? Y fue muy duro para él, yo sé que fue muy duro y fue muy duro para mí también y más duro lo que venía porque después yo tenía tantos problemas y yo a mí me agarró, bueno, yo tenía problemas con una narcofamilia, la Leon 13, que me quería matar porque yo había asaltado a uno de sus familiares, le había quitado todas las drogas, a ese nivel andaba yo y me anduvieron buscando durante mucho tiempo para matarme, hasta que un día me lograron encontrar, bro, y bueno, casi, pensaron que me habían matado, yo, me tiraron un montazal, por allá me encontraron, yo terminé en un hospital, cuando yo abrí los ojos, tenía esto aquí abierto, un machetazo en la cabeza, otro por aquí, por todo lado, pensaban que me había muerto, ¿verdad? Entonces, cuando pasó esta situación, mi papá se volvió loco y decía, vamos a matarlos y mi papá, muy, muy, muy mal por el asunto de las drogas y el alcohol, al final, le pasó, le terminó pasando factura a este tipo de días que llevaba y yo sé que a mí también me esperaba lo mismo, ¿verdad? Hasta que llegó el día que no quería que llegara y mi papá se me murió, me lo mataron en la calle, ¿verdad? Y a mí me tocó verlo morir ahí frente a mis ojos, ¿verdad? Entonces, estas situaciones son cosas que te marcan para siempre y yo recuerdo que el dolor fue muy grande, fue muy fuerte y aún así, después de ver a mi papá ahí muerto, tirado a la calle, yo no, no entendí, sino que pasó todavía un año más en el cual yo me autodestruí totalmente porque ya lo único que tenía en la vida era mi tata, que era el único que me entendía porque era el que andaba ahí conmigo y se me murió. Entonces, después de eso, mi hermano, yo comencé a, o sea, yo quería que me mataran, la verdad, yo quería que me mataran, yo quería, no sé, yo o mataba a alguien o me mataban a mí, pero ya a mí no me importaba nada, ¿verdad? Y entonces esta situación me trajo serios problemas, ¿verdad? Hasta que llegó un día en el que ya no podía más, bro, intenté quitarme la vida y no se pudo, no pude. Entonces creo que al final yo dije, sí, he luchado mucho contra esto, yo no puedo, hoy yo creo que me voy a rendir, ¿verdad? Y tomé la decisión más cobarde que puede tomar una persona, que es quitarse la vida. Yo recuerdo que esa noche Dios habló a mi corazón de una manera que yo nunca, nunca había escuchado ni nunca había imaginado, no me podía haber imaginado nunca que Dios pudiera hablarle a una persona como yo porque yo estuve, bueno, en el mundo más bajo que una persona puede llegar, ¿verdad? Yo recuerdo que se me acercó una vez, en algún momento se me acercó un muchacho, iba yo caminando para, estoy hablando de esos días en los que yo intenté quitarme la vida. Era una madrugada y yo iba caminando para una panadería donde un, donde un señor que, que siempre en la madrugada yo llegaba, al principio yo llegaba a pedirle plata, yo le tocaba la puerta porque yo escuchaba como en la madrugada lo que anda son puros zombies en la madrugada, ¿verdad? Los que andamos ahí somos, éramos zombies, ¿verdad? Y había una panadería y yo escuchaba ruidos adentro, entonces yo un día me asomé por la rendija así, ¿verdad? Me asomé por la puerta y yo vi que había un señor trabajando como panadero, entonces yo le tocaba ahí la puerta y yo le decía, mi tata, y entonces el hombre, el hombre un día se asomó así y le digo, mi tata, yo lo conozco a usted, yo sé, yo sé quién es usted, no se acuerda de mí, pero era pura mentiras, pero uno desarrolla una capacidad de enredar a la gente para intimidarlos, para comprometerlos a que te den algo, ¿verdad? Entonces yo me eché para atrás para que él me viera, yo tenía una pinta, hermano, que vos no tenés ni idea, hermano, a barba así, flaco, pero era, y entonces yo me asomé, donde él se asomó por la rendija, me eché para atrás y le digo, yo lo conozco a usted, yo le hacía unos martes así, ¿verdad? Yo conozco a su familia, mi tata, recuérdese de mí, yo quería pedir un favor a usted, regáleme plata, regáleme tanto, no acuerdo, ¿verdad? Y yo recuerdo que el muchacho, el señor me dijo, papá, yo no tengo, ahorita no tengo plata, yo estoy trabajando ahorita, pero si se quiere, le regalo pancito, ¿verdad? Y a partir de ahí, él me regalaba pan en la madrugada, yo llegaba, me regalaba pan y me regalaba un cartón de leche. Entonces yo cada madrugada que podía, o andaba cerca de ahí, yo le llegaba a él. Recuerdo que esa vez llegué a esa panadería y cuando iba para arriba con mi cartón de leche y mi bolsa de pan, había un pastor en la iglesia, había una iglesia en la entrada del barrio de Carmelira, en el barrio vecino, que estaba afuera, yo no sé por qué, y me llamó, me llamó, me dijo, ven acá en oro. Y yo me acerqué y él me dijo, vea, sinceramente, yo estoy temblando porque yo sé, o sea, él me confesó, ¿verdad? Me dijo, yo tengo miedo de hablar con usted porque yo sé la persona que la gente dice que es usted, pero yo más que eso, yo veo lo que Dios ve en usted y así me entró, ¿verdad? Y me dijo, yo quiero decirle algo a usted de parte de Dios y crea que es de parte de Dios, me dijo. Me dice, yo no sé si usted alguna vez ha hablado con Dios, yo no sé si usted alguna vez alguien le ha hablado de Dios. Me dice, pero yo una vez escuché unas canciones suyas, me dijo él, hace muchos años, que hoy todavía las escucho y son de bendición para mí. Él me dijo esto porque yo en algún momento, de una de las etapas en las que yo traté de superar las drogas, yo había grabado tres canciones y las tres canciones hablaban del amor de Dios, que Dios me había rescatado, lamentablemente, había recaído y habían pasado muchísimos años, pero aquellas canciones quedaron plasmadas en un disco. Yo ni me acordaba, hermano, y él me dijo, esas canciones me han bendecido a mí porque yo, el muchacho que escucho ahí, es el que hoy yo estoy viendo aquí. Quizá me dice usted, ahorita se sienta mal, quizá ahorita usted sienta mucho odio, resentimiento, no sé lo que usted sentirá. Me dijo él, me dice, pero yo hoy lo veo a usted como un hijo de Dios, un hijo pródigo. Ahora, por eso es que yo me llamo Noro M, el hijo pródigo. Por ahí anda todo el asunto. Entonces, él me dijo, mira, yo creo, y había, en ese momento en la iglesia había una, al frente de la iglesia había una carpa muy grande que decía, gran campaña de sanidades y milagros, ¿verdad? Y él me dijo, yo creo, lo que Dios puede hacer a través de usted. Y él me dice, yo creo que un día usted y yo vamos a estar en una campaña más grande que esta, hablándole a las personas del amor de Dios. Y entonces me entró por ahí y comenzó a hablarme un poco del amor de Dios y comenzó a decirme de que Dios daba oportunidades, de que Dios podía restaurarme, de que Dios me amaba. Yo me sentía tan mal, porque venía arrastrando mucho, mucho resentimiento. Venía arrastrando mucho odio. Yo estaba lleno, era como una bomba, ¿verdad? Quería morirme. Y entonces, él me dijo, ¿por qué no le ha dado una oportunidad a Dios? Y entonces yo, recuerdo que se me vinieron las lágrimas y yo, como con ira, como con corra, yo le decía, es que yo, yo no puedo salir de esto. A mí, yo esto lo he intentado, yo he luchado durante años con esto, ¿verdad? Y entonces este hombre lleno del Espíritu Santo me dijo, es que el problema ha sido ese, básicamente, me dijo. El problema es que usted toda la vida ha luchado. Me dice, usted lo que tiene que hacer hoy es totalmente lo contrario, me dice. Usted tiene que rendirse. Usted tiene que permitir que sea otro quien pelee por usted. Usted tiene que permitir que sea Dios, Jesús, quien pelee la batalla por ti, me dijo, ¿verdad? Y entonces cuando él me dijo aquello, yo me quedé así. Yo dije, es cierto. Yo toda la vida he luchado y yo nunca he permitido que Dios pelee por mí. Entonces él me ofreció y me dijo, ¿por qué no te das una oportunidad? ¿Por qué no permitís, por lo menos, que esta vez o una última vez, que Dios pelee por ti, que Dios comience a hacer una obra a través de tu rendición, a través de tu sumisión a Él, a su palabra? Si usted es obediente a Dios, si usted permite que Él sea quien lo lleve de su mano, le aseguro, me dijo Él, de que su vida va a cambiar.